...donde nos espera nuestra querida compañera Laura Santolalla, que la tenemos por ahí achicharrándose. ¡Qué calor compañeros! No aguanto más, no puedo más, de verdad os lo digo. Sí, aguantad hasta las dos por lo menos. Hasta las dos, luego ya lo que quieras. Bueno, hasta las cinco y media. Me acompaña José Ángel Bartolomé, director del Grupo de Danzas de Logroño. Eso es, hoy toca estar aquí viendo esta impresionante plaza del ayuntamiento. Y arrancando este Salmateo oficialmente. Teníamos un montón de ganas, está un poco preocupado, hay que decir, porque me ha dicho, está mi hija ahí abajo y quiero tener todo controlado. Entonces está con un ojo aquí y con otro ahí. Y el otro abajo. Las danzas importan, pero la familia también. Y ahí tengo a mis hijos disfrutando sanamente de la fiesta, como lo hemos hecho los demás a su edad. El otro día visitamos el Grupo de Danzas de Logroño, me vestí de río Janita. Guapísima, por cierto, y al detalle. Me encantó, muchísimas gracias. Esta tarde os vamos a ver, ¿no? Pues sí, de aquí nos vamos a descansar y a ponernos los trajes regionales. ¿Qué vamos a poder ver esta tarde, José Ángel? Pues haremos un desfile desde aquí hasta el Espolón, donde veremos al Grupo La Rosa de la Zafrán de Consuegra, de Toledo. Y al Grupo El Principado, de Asturias. Y por supuesto, como aficiones, el Grupo de Danzas de Logroño. ¿Cómo está el grupo? ¿Están animados? Muy contentos, muy animados. Están ahí en la plaza, algunos nos han saludado desde abajo y viviendo la fiesta a tope, porque hacía falta. Necesitábamos ya San Mateo. Vais a tener que hacer frente a las altas temperaturas. Hoy hace mucho calor y ese traje da muchísimo calor. Venimos de bailar de la Feria de Almería, con 40 grados, algo espectacular. Y Logroño no va a ser menos, así que lo daremos todo. ¿A partir de qué horas vamos a poder ver? A las 7 sale el delfile y a las 7 y media en el Paseo del Espolón estaremos bailando para todo el mundo. Pues muchísima suerte y a disfrutar. Gracias a vosotros y viva San Mateo. Viva San Mateo. Compañeros, me quedo aquí. Y en nada, os vuelvo a pedir paso.